Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo videito El dia de hoy me dieron ganas de hacer algo totalmente distinto a lo que normalmente estamos acostumbrados a hacer Dentro de Grand Theft Auto V Y es un video por decirlo asi un poco retro que no se osea se me ocurrio la idea Creo que puede estar bastante buena y les voy a explicar un poco Como ustedes sabran yo siempre he sido de Playstation Osea desde siempre osea desde que empece mi canal he sido de Playstation Tambien he jugado en Xbox pero siempre me he acoplado mas a la plataforma de Playstation Saben que juego en Playstation 4 y antes jugaba en Playstation 3 Pero bueno cuando comencé mi canal por ahi del 2013 cuando salio GTA V Yo jugaba en la Playstation 3 pero hubo un incidente algo paso en mi casa Se me metieron a robar se llevaron todas mis consolas y ya no compre de nuevo una Playstation 3 Pero apenas consegui una Playstation 3 de la anterior generacion Y vean que cosa tan hermosa tenemos por aqui Y por aqui tenemos otra cosita mas Que es tan 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 Tenemos Grand Theft Auto V Para la Playstation 3 de hecho esto es en una coleccion Quiero tenerlos todos de todas las plataformas Pero bueno mas o menos ahi los pueden ver Actualmente este es el que mas juego Y bueno lo que quiero hacer es probar Vamos a probar utilizar lo que seria El Grand Theft Auto V de Playstation 3 Pero en aquel tiempo yo me dedicaba a hacer glitch A hacer hacks A hacer trucos Bugs y todo eso Y la cuenta la tenia llenisima de dinero Quiero ver que pasa si entramos el dia de hoy Ver si la cuenta tiene dinero Ver si me banearon No se que es lo que vaya a suceder el dia de hoy Asi que eso es lo que vamos a hacer el dia de hoy Una cosa muy importante Cuando vean este video voy a estar streameando en Twitch Voy a estar jugando Grand Theft Auto V Corres de atropello Carreras divertidas Cara a cara Partidas a muerte Parcours Todo tipo de actividades locas en Grand Theft Auto V Online las voy a estar jugando con suscriptores Asi que si quieren entren al directo Estoy justo ahora transmitiendo en directo Por la plataforma de Twitch Mi canal es Yadix Changuito Y siganme por favor en Twitch Que transmito todos los dias Alrededor de las 7 de la noche Hora mexicana Asi que si no me sigues en Twitch Siguenme Transmito todos los dias GTA V Partidas Algún otro dia jugare otro juego Pero bueno Ok Todos los dias a las 7 de la noche Hora mexicana Transmito por Twitch Asi que Ok chavos Pues bueno Me lleve una gran sorpresa Si se preguntan Por que estan viendo todo esto asi No se si recuerden Pero El Playstation 3 Tiene un seguro Para evitar la pirateria de Blu-rays Asi que le pusieron HDSP Y no te deja capturarlo Con una capturadora Por medio de HDMI Sino por el cable tipo componente Asi que Como tengo una capturadora De ultima generacion No tengo ya cables de los RGB Que eran para las teles gordas Asi que bueno Es la ultima La unica forma que tengo ahorita De grabar esto Pero voy llegando con una sorpresa Al poner el juego Que no sirve Osea Lo acabo de comprar Es original Osea vean Tengo manuales aqui Ahorita se los enseño Pero vean Cuando intento actualizar Y introducir el juego El disco No sirve Osea No se que paso Con Rockstar Games Y Grand Theft Auto Con la vieja generacion Porque es un juego Desde 2013 Pero vean Estaba instalando Y pueden ver Que me ha Que me dice Se ha producido un error Durante la operacion De descarga Este proceso Ya lo hice como 8 veces Osea Es la octava vez Que estoy haciendo esto Y vean Le doy atras Y les voy a mostrar algo Si tengo espacio suficiente En el Playstation 3 Para Poder instalar esto Y vean Les voy a enseñar por aca Vamos a ver En Ajustes del sistema Y quiero enseñarles A ver Vamos a darle aca Rápidamente Informacion del sistema Pueden ver Que de espacio libre Osea Esta consola Osea Me sorprende tambien Que antes las consolas Tenian tan poco de memoria Pero vean La consola originalmente Tiene 149 GB Y pueden ver Que de espacio libre Tengo 121 GB Y este juego Bien bien pesa En Playstation 3 Pesaba como 70 60 GB Ya he incluido todo Pero vean No sirve No se porque Pero no sirve Es sorprendendo Osea Les voy a enseñar esto Vean Vamos a irnos por aca Ahi pueden ver El juego lo detecta a la perfeccion Pero miren Voy a sacarlo Para que se los enseñe Ok chavos Pueden ver Que el juego Es original Osea Es un videojuego Original No es pirata Ni nada por el estilo Aqui lo tengo De hecho Si abrimos el juego Pueden ver Que tiene los manuales Y todo Y no es piratería Osea El juego es original Pero vean Tengo espacio Para instalarlo Pero vean Lo introduzco Y me sorprende Y me sorprende Que después de tantos años Ya no lo reconozca Y ya no sirve Osea Y si Osea si lo reconoce Pero no te dejas jugarlo Vean A mi me sale Gran auto 5 Iniciar Y vamos a ver Y vamos a ver Que es lo que pasa A ver Ahí esta Esta cargando el juego Muy bien Y ahora Es cuando se pone Lo loco Osea Vean Se pone la pantalla Asi Negra Como que si da señal Y vean Como que empieza A dar esos pantallazos Y no se Osea No se a que se debe De hecho He checado La entrada HDMI He checado todo Y esta raro Osea No me lo justifico Porque De hecho si Osea Si lo estoy checando Aqui Ok Vean Lo he vuelto Osea Me verifique Que la conexión Estuviera bien Esta conectado Perfecto Por HDMI Y vean Voy a sacar el disco Y pueden ver Que este GTA V Original Traba la Playstation 3 Y no deja jugarlo No se Esta raro Osea Me sorprende Que hoy en dia Quieras volver a jugar Un videojuego pasado Y no puedas Osea Esta sorprendente Y vean Sono la alerta De Playstation Y pueden ver Que Vamos a ver que sucede Y la Playstation 3 En automático Se reinicio Vamos a ver Miren Para quien no sepa Puedes usar controles De Playstation 4 Y Playstation 3 Es algo divertido Asi que Bueno Si tienes controles Asi puedes tener mas controles Y vean Nada mas Déjenme Le doy por aqui Iniciar mi sesion Ok Pueden ver Como que le causa un fallo A la Playstation 3 Y te la pide Que la reinicie Como si el videojuego No lo pudiera identificar Aunque ustedes Pueden ver claramente Que si lo reconoce Mas no deja iniciarlo Y ahorita les voy a enseñar Cuando lo que pasa Cuando intento Buscar una actualizacion Intento numero 14 Vamos alla Pueden ver Tengo la camara puesta Ahi esta el juego puesto Se ve bien Osea Lo reconoce como juego original Si Pero ya no le voy a dar iniciar Porque si la pantalla se queda negra No avanza Y vean Vamos a darle por aqui Opciones Pueden ver Búsqueda por internet Extraer disco Buscar actualizacion Avisos legales Vamos a darle informacion Pueden ver Grande Moto 5 Control paterno Nivel 9 Subida automática De datos guardados No Y ok Pueden ver El videojuego es original Y vamos a darle Buscar actualizacion El playstation 3 Con GTA 5 Se quedo en la 1.27 Vamos a darle que si Y lo que sucede Cuando Miren Si lo quiero jugar Sin actualizar Se queda en la pantalla Negro Y no sirve Pero por el contrario Si yo deseo Actualizarlo No se porque Pero se me queda Trabado Y me dice Que el error 804 16 14 28 Algo así me dice Ok Ya pasó otra vez Lo mismo Ahí está La misma Falla De antes Y bien A ver Y si le doy aquí Se hace todo lo mismo Otra vez Ahí está Pero antes me decía 15 Miren No Ya lo me deja avanzar O sea Le doy buscar actualización Ahí está No se O sea Tengo disco duro Se los enseñe al Comienzo el video Y ve Es que el juego Si no está actualizado No te deja Ahí está Vamos a hacer una prueba Rápido Voy a reiniciarlo Ok La hemos prendido otra vez Vamos a ver Lo mismo Mismo perfil Perfecto Y Rápidamente Ok Lo mismo Vamos a ver Yo sé que si le doy a jugar No brinca ni la actualización Y no me deja Vamos a ver Lo acabo de prender Y no Ya no deja nada Ok Vamos a intentarlo así A ver Vamos a darle por acá Y vamos a darle a jugar Ok Vamos a ver Jugar Ahí está Vamos a ver Si ya de menos carga algo Tengo disco duro En la Play O sea Si tiene espacio De hecho Si quieren ahorita Se los muestro otra vez Pero vean O sea No sé No sé No tiene control parental Si tiene memoria No sé Y vean Le doy oprimir al menú Y pueden ver Que no me agota el menú Se queda así Empieza a dar pantallazos O sea Como que quiere cargar el juego Pero No sé O sea Como que detecta que no está actualizado Y al mismo tiempo Se corroe Y todo O sea Yo creo que este juego Solamente lo pueden jugar bien Los que lo tengan instalados Desde hace Más tiempo atrás La consola la acabo de actualizar Estaba desactualizada Pero no sé O sea No me dejo O sea Me toco con la sorpresa De que saco el Play 3 Hace mucho tiempo Y Ya no corre el juego Otros juegos si se pueden Nada más es GTA V El error No sé por qué Pueden ver Memoria disponible 121 GB Y Actualización Vamos a ver Actualización A ver Ok Vean Está actualizado O sea Es para que sirva Y no tiene que dar Ningún fallo Ahí está Vamos a darle Buscar actualización Y nos sale lo mismo Pero No deja Actualizado O sea No puedo jugar GTA V Aunque sea original Y eso me pasó por No sé O sea No tiene sentido O sea Le doy Y se va a quedar La pantalla negra Pero bueno Chavos La verdad está raro Quería hacerles un video Pero esto se me hizo Más extraño aún O sea Que Hay gente Que seguramente Este error les pasa Y no pueden jugar Y bueno Si tú pensabas Comprarte una Playstation 3 Por ser más económica Y jugar GTA V No están actualizados Al día de hoy Y puede ser que ya Ni te sirva Así que bueno Espero que les haya gustado Este video Los dejo con esta pantalla negra Que es lo único Que me ha salido Y no me ha dejado actualizar Así que Ahorita voy a estar Transmitiendo en directo No por Playstation 3 Obviamente Sino por Playstation 4 Así que si quieren jugar GTA V Y no tienen consola Consíganse un Xbox One O una Playstation 4 Porque Probablemente les pase Lo que me pasó a mi Porque como lo dejaron De actualizar Ya hace como dos años Ya no les importa realmente Entonces No sirve Así que Espero que les haya gustado Este video Métanse en mi directo Ahorita de Twitch En vivo De GTA V Mi canal es Dadjix Changuito De Twitch Con doble O Así que Bueno Espero les haya gustado No olviden de entrar En el stream Y sin más que decir Me despido Adiós